una mujer tan bella dígale una mujer tan bella y pura te gusta pide uno a ver si te lo voy a dar dame un beso más rápido no 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 tú estás pidiendo un beso dale un beso me decía pero mira aquí aquí no te regalas un beso tampoco tú ven para que le pase un no mira bueno y y un beso sí el primer dominicano el primer dominicano que va a probar sus labios o será que están ahí mismo me gusta el hombre que no tiene los ojos o sea, ok, cierra los ojos no, no dale que yo me ataque cierra los ojos es que le pegue a la mujer le pegue a la mujer imagínate, una salvadoreña una salvadoreña una salvadoreña, no todos los días viene aquí dale uno, chulitero y un dominicano también pero dale el pecho pero dale el pecho si le quiere darle un beso tus amigos te están envidiando si, pero que tú y es involucre pero mira el grande cogiendo whatsapp y le tiene al otro calladito calladito pero no tiene teniente pero no te lo tiene la mujer va a besarlo no le quiera besarlo no le quiera besarlo pero pierde los ojos es para que viva mejor la ilusión que los ojos cerrados este está loco por chulitero pero mira no te vayas para que está loco por chulitero un beso con los ojos abiertos un beso con los ojos abiertos y uno con los ojos cerrados y uno con los ojos cerrados un beso con los ojos abiertos y una chulitero con los ojos cerrados pero grande porque así te tiene el otro tengo muy machito entonces con los ojos abiertos que es lo que tú quieres un beso con los ojos un beso con los ojos abiertos cerrado besos abiertos y 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